¿Qué es la que está pasando mi gente? Bienvenidos todos a Mario Enriquez Reacciones Mi gente, hoy estoy super activo aquí haciendo reacciones y obviamente no estoy con Noah Porque Noah no se queda tranquilo, pero mire, escuchen esto Y estoy con el co-host más duro de género urbano ¡NOWA! 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 Está super ocupado haciendo otras cosas mi gente No está para hacer reacciones en estos mismos instantes en estos momentos Pero obviamente esta ha sido la semana de las colaboraciones mi gente Acaban de lanzar una colaboración Obviamente vieron la colaboración de 105 Fahrenheit Y ahora vemos que Ruchan, Darrell, Mike Towers, Stanley Lennox Acaban de hacer otra colaboración de esas que nos gustan a nosotros Se llama B11 Obviamente lleva un par de días, como 3 a 4 días afuera Y ya tiene 7 millones mi gente Y estos son orgánicos Como acabo de hacer en mi último video ¡Ya no se pueden comprar visualizaciones! Ahora vamos a ver los números verdaderos Así que vamos a ver qué es lo que nos va a traer aquí Ruchan, Darrell, Mike Towers, Stanley Lennox Y vamos a parar de hablar también Vamos a estar derechito al video Vamos a estar activos Así que ¡NOWA! ¡NOWA! ¡OK! ¿Estamos chino? ¿Chino? ¡Chinaos! Ok, ok, ok mi gente Ya hemos visto que Mike Towers y Darrell Están en casi todas las colaboraciones Dejando saber que ellos un talento Que todo el mundo quiere trabajar con esos dos talentos Porque obviamente tienen voces diferentes Y voces orgánicas y naturales Como que fluyen con cualquier flow Con cualquier beat Con cualquier pista Con cualquier lo que sea Fluyen súper poquito Obviamente por eso que tú estás viendo mucho Mike Towers Y mucho Darrell en estas colaboraciones Vamos a seguir aquí ¡Woo! ¡Simon! ¡Ok! ¡Vamos! No lo he escuchado Me escucha ya ¡Mueve el cuerpo como Beyoncé! ¡Hey, Bruce! ¡Muévete el cuerpo como Beyoncé! Eso es mucho flow, mi gente Bueno, ya el cuerpo como Beyoncé está duro Mira, estoy nervioso porque acaba de entrar Nada más y menos que ¡Ay, no! ¡Ay, no! Este, este Vamos a quedar tranquilo Vamos a seguir aquí Nos molestamos ya mismo ¡Y esa es rubia! Rubio, rubio, rubio Oh, miren esto Mi gente, miren este rubio aquí Este rubio Se llama El señorito Zion Obviamente es uno de los pioneros Del género urbano Sí, mi gente Del género urbano de reggaetón Mira lo que me acaban de dar La escoba Pero ¿Por qué tú me das la escoba? Estoy haciendo reacciones Papi Que me pongan a limpiar la casa Por favor No me falte el respeto Este tipo La escoba es desgraciado Vamos a seguir aquí ¡Oh, mierda! Caí en cuenta ¡Ay, me va a ganar con el palo! ¡Mueve el cuerpo como Beyoncé! ¡Como Beyoncé! ¡Como Beyoncé! ¡Oh, mierda! Yo, caí en cuenta Que hijueputa Eso no es un Aquí no hay fantasmas Es el Noah Con el jodio fucking palo Este Me va a meter un palazo ¡Beyoncé! ¡Diablo! Caí en cuenta Super fucking duro Yo dije B-11 Pero es Beyoncé ¡Wow! Super fucking duro Hay que abrir Cuando te pillamos Menos te guarde ¡Ey! Yo quiero hacer color Solo te yo con la película ¡Ey! Tú dices que no te enamoras Pero tranquila Solo necesito 24 horas Yo le llevo a horas Y olvídate de lo que decían Que lo bueno no se borra Tres pa' te mami Encima de mí Que yo quiero Ojo ante tú Como loco atrás de esto Yo me pregunto Cuando la gente se canse de 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 este dancehall Flow dancehall Que estamos escuchando Mi gente ¿Qué va a pasar con Con Darrell? Porque Pienso que Darrell Está en casi todos estos dancehall Es como Sean Paul Entonces Ustedes se recuerdan Quien es Sean Paul Ese chamaco Estaba en todo Dancehall Cuando estaba trending Entonces Todo ese flow Y estaba en todo Y de repente Como que El El flow murió Y Sean Paul Se desapareció Por completo Tengo miedo Que eso pase Con Con este Darrell Porque pienso que Darrell Es mucho más grande Que el dancehall Y lo quiero escuchar En diferentes pistas Así que vamos a seguir Tengo todo Que eso pase Yo me voy a Toda Para que No Tengo Como si quisiera Mamá Segurarte No te preocupes Que yo no quiero Amarte Cuando quieras De nuevo Yo vuelvo A buscarte Tengo que jubile werden Que yo no quiero Tengo 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 y yo este chamaco se está convirtiendo en mi artista favorito del género urbano mi gente mike tower cada vez con cada línea con cada beso con cada fucking flow me está me está convirtiendo un fan de verdad mi gente yo usualmente no soy fan de nadie pero este chamaco me está convirtiendo en un fanático 100% vamos a seguir aquí como si fuera la última y y y y y yo ese chamaco tiene un talento increíble mira lo voy a estar haciendo aquí reacciones papi tú no me estás viendo por favor suelta a esa escoba respeta la gente va a decir que yo lo barrio que tú me estás mandando a barrer coño ese para allá vamos a seguir aquí con él pero un poquito de vernos más que más toma toma ¡Vamos a vivir mi vida a los mercantones! ¡Súper f***ing duro, chaval! y yo estoy súper impresionado con honestamente con sion y lennox me gustó que se unieron para atrás obviamente se pasó para el daño atrás pero obviamente se han mantenido súper fuertes en el género urbano han sido una de esas fuerzas como la que acaba de decir dije que parruco era una de ellas wisin yandel sion y lennox y un daddy yankee que no importa que el género ha cambiado diferentes clases de forma diferentes estilos y ellos se han mantenido a flote con toda esta gente con los chamaquitos como que vamos para ti dale como que papi yo soy yo soy yo soy una leyenda del género por una razón oíste eso salte del medio que por ahí vengo sion y lennox eso súper f***ing duro vamos a seguir aquí oye ¿dónde te pasa? ponte las cosas que voy a darte ponte las cosas que voy a darte ponte las cosas que voy a darte mueve el cuerpo como Beyoncé como Beyoncé ponte las cosas que voy a darte ruchan para que no sepan ese ruchan que está viendo por ahí que no identifica que se parece un poquito a jay corté ese ruchan ponte las cosas que voy a darte 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 la red para poder decir el nombre de la canción como que sabe cuando él hizo otro trago que dijo panamá puro rico tienes que hablar así el número de el nombre de la canción es Beyoncé eso tiene que decir no es Beyoncé Beyoncé Everybody wanna do a disc Tú me entiendes tienes que hablar Spanglish para poder saber el nombre de la canción eso es Beyoncé obviamente es referencia a la esposa de J.C. la gran cantante americana pero también esto sabe ve once ya no 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 voy a seguir explicando esta mierda que estoy nervioso que va a meter un palazo ahí atrás pero con eso dicho mi gente súper duro me fascinó esta obra colaboración como acabe de decir la realidad y mike towers tienen unos estilos súper diferentes la cual atraen a mucha a mucha gente y obviamente tenemos el dúo de la historia a uno de los dos más duros de género urbano que obviamente fueron uno de los pioneros y si se acuerdan de aquella canción que dice cosito el bambino hay algo en ti nena que me lleva a la locura si no me equivoco ese fue uno de los primeros reggaetones que yo me acuerdo haber escuchado que tocaban aquí este pase tiempo no habían muchos canales latino no va viendo y pero había un canal que te daba como una hora y tú tenías que llamar y pedir la canción y esa canción siempre salida de las ayer siempre me alegra verlos a ellos obviamente tuve mi propia pequeña indiferencia con sion pero tú sabes yo estoy dispuesto a dejarle eso en el pasado pero vamos a parar de hablar tanta caca y vamos a soltarlo mi gente este súper foquiendo la canción muy 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 exitosa me gustó el flow 100% así que nos apruebo 100% mi gente este no se olviden de por favor suscribirse comentar darle like compartir y tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones otra cosa que les quiero pedir vayan a chequear las entrevistas que estoy haciendo a estos artistos a estos artistas que están emergentes emergiendo puñetas a estos artistas que se están emergiendo estos artistas que están saliendo hoy en día que están rompiendo obviamente van a ver una combinación de artistas nuevos con artistas que obviamente están rompiendo eso vamos a ver vamos a traer pero vayan a chequear las entrevistas comenten digan lo que piensan del artista de la entrevista y ya con eso los dejamos mi gente los quiero con cojones dulces